Hola a todos. Una pareja de felices recién casados se instala en su nuevo hogar, pero encuentran inesperadamente viejos esqueletos en su armario. La agradable velada de Tom y Jillian continúa con una copa y una conversación romántica. La casa solía pertenecer a la familia de Tom y su padre trabajó mucho en el lugar. La pareja brinda por el comienzo de una nueva vida, pero un ruido en el sótano interrumpe su cita. Hay un taller completo ahí abajo y un montón de cosas viejas de la infancia de Tom. De repente, un perro pequeño sale de detrás de una de las pilas y sube corriendo las escaleras con confianza. Tom y su esposa corren tras él y las luces del sótano comienzan a parpadear. Al día siguiente, la pareja pinta las paredes y el nuevo habitante de la casa les hace compañía. Jillian lo mira y recuerda que solía tener un perro de peluche que se parecía a él cuando era niña. Lo perdió cuando tenía cinco años. La pareja se unta primero con pinturas en broma y luego vuelve a disfrutar de la compañía del otro. En la siguiente escena, Jillian está cuidando el jardín. De repente, un hombre que lleva a la compra entra en la casa de al lado. Ella lo saluda dulcemente. En la cena, la pareja invita a otro matrimonio. Resulta que Tom y Jillian son amigos desde la infancia. Tom la convenció de regresar a su ciudad natal y ahora los recién casados viven en la casa en la que él creció. Al hombre le gusta encontrar viejos recuerdos de su infancia y la de su esposa. Entre esos hallazgos se encuentran los dibujos de Jillian de Pretzel Jack, un ágil payaso acróbata que inventó cuando era niña. Para Jillian, el día siguiente comienza en la tienda. Camina entre los estantes y ve a Tom por accidente. Está hablando con una mujer desconocida y no se da cuenta de que su esposa está allí. En casa, encuentra una carta entre las facturas. Está firmada a mano y dice que el mensaje fue enviado por un tal Bill Hope. Jill rompe el sobre, lo esconde en su bolso y le hace preguntas a su esposo sobre la mujer de la tienda. Tom responde que su nombre es Sarah Winters. Él había renovado su dormitorio y el de su esposo, pero Sarah no quedó satisfecha con los resultados. Jillian continúa el interrogatorio. Tom dice que no pasó nada entre ellos y aunque algo hubiera sucedido, fue mucho tiempo atrás. Por la noche, Jill se disculpa con Tom y le dice que confía en él. Sin embargo, no puede conciliar el sueño. Por la mañana, Tom le pide a su esposa que baje al sótano. Algo ha cambiado allí y quiere mostrarle su descubrimiento. La puerta está sellada y ni Tom ni su amigo de la infancia, Jason, pueden abrirla. Ni siquiera logran abrirla con los golpes de un mazo, aunque pueden oír que hay un espacio hueco detrás de ella. Jason no puede soportarlo más y saca una escopeta. Las luces comienzan a parpadear al ritmo de los disparos y luego se apagan por completo. Jill se acerca a la puerta y, sorprendentemente, la abre de forma muy fácil. Descubren una escalera hacia abajo. Al descender, los amigos encuentran una puerta similar, pero con la huella blanca de una mano. Deciden visitar a sus vecinos y hablar con ellos sobre el descubrimiento. La puerta debe conducir a su casa. La anciana familia O'Connell vivía allí antes. El hombre a quien Jillian saludó en el patio por la mañana lo recibe en la puerta. Su nombre es Ian. El trío convence al vecino de dejarlos entrar al sótano, pero no hay señales de ningún pasadizo misterioso. Ian dice que alquiló la casa y está trabajando en su doctorado. La pareja regresa y llama a un cerrajero para abrir la cerradura. El cerrajero no logra hacerlo y el grupo intenta todo lo que se les ocurre. Escopeta, cincel, corta pernos, pero la puerta no se mueve. Al día siguiente, en una sesión de terapia, la mujer responde preguntas sobre sus problemas de confianza. Sospecha que su esposo tiene aventuras secretas. El doctor cree que es hora de que la pareja hable de sus secretos y abandone la desconfianza mutua. Pero Jill quiere llamar al misterioso número que encontró en las facturas telefónicas. Tom solo llama allí por la noche. Cuando ella regresa a casa, Tom sale de repente a encontrarse con Jason. Afuera ya está oscuro. Jill lo deja ir, pero lo sigue. Tom llega a la casa de una señora y la acompaña a una habitación que Jill no puede ver desde afuera. Jillian llega a casa, se sirve un vaso de licor y escucha un golpe en el sótano. Entonces baja las escaleras. Jill abre la puerta y entra a una habitación oscura. Al observar a los alrededores con una linterna, se da cuenta de que no está sola. Jillian llama a la policía. Los agentes creen que la criatura se coló en la casa mientras la pareja estaba afuera, pero la protagonista está segura de que ya estaba dentro. De repente, Ian aparece en la puerta de su casa. A la mañana siguiente, Jillian está atormentada por el pensamiento de la otra mujer y decide llamar a Sarah Winters. La mujer dice que obtendrá una orden de restricción contra Tom y cuelga. Por la noche, recibe a su esposo con preguntas sobre su relación con Sarah, pero Tom se marcha para pensar las cosas. El hombre llega a su destino. En la puerta lo recibe una mujer desconocida con las palabras, dos noches seguidas. Una silueta oscura pasa frente a la casa. Jill se sube a su auto y se dirige a casa de Jason. Interroga al amigo de su esposo sobre la aventura, pero él dice que Tom es inocente. Jason culpa a Jillian de todas las sospechas y le aconseja hablar con su esposo. Las luces empiezan a parpadear. En medio de la discusión, una criatura con una máscara blanca aparece en la puerta oscura. El cuerpo destrozado de Jason permanece en el suelo. El maniático se parece asombrosamente al amigo imaginario de la infancia de Jill. En casa de Jason se está llevando a cabo una investigación sobre su muerte. Jillian le dice a la policía que no tiene idea de quién fue el atacante. Los investigadores señalan que un vecino vio al asesino ensangrentado y se preguntan por qué no tocó a Jill. En casa, Jillian baja al sótano. Entre sus cosas vieja se encuentra dibujos de Pretzel Jack. Sale y se topa con Ian nuevamente. Él entabla una conversación informal y le pide describir al atacante, pero ella responde que no lo observó con claridad. En ese momento, Tom mira por la ventana y la pareja se separa. Al día siguiente tiene lugar el funeral de Jason. Jill se siente ansiosa y no puede deshacerse de sus pensamientos intrusivos. En casa, Tom mira las fotos de Jason y luego, en el baño, habla de los eventos con su esposa. Él no cree en lo paranormal. Por la noche, Jillian sueña con Jack y su antigua habitación. Al día siguiente, Jillian va a la casa que solía pertenecer a su familia. Una anciana la recibe en la puerta. El apellido de soltera de la chica resulta ser Hope y se revela que el nombre de su padre es Bill. La propietaria actual recibe una llamada telefónica y Jill aprovecha el momento para colarse en su antigua habitación. Allí encuentra el armario de sus pesadillas. Cuando la anciana la llama, le dice que fue al baño y se va apresuradamente. Mientras tanto, Tom se acerca a un niño mestizo y le da un juguete. Sarah encuentra a la muñeca, mira a su alrededor y se aleja con el cochecito con evidente aprehensión. Jillian espera en el auto hasta que la nueva dueña de su antigua casa sale a caminar con sus mascotas. Tan pronto como la mujer sale de la casa, Jill regresa. En casa, no puede sacarse de la cabeza los pensamientos sobre su descubrimiento. Tom intenta distraerla sin éxito y luego comienza a preguntarle por qué estaba en casa de Jason. Jillian no responde y luego él revela que la policía sospecha que ella miente y él mismo empieza a tener dudas. Jill se levanta y vislumbra a una figura oscura detrás de la puerta del dormitorio. Tom intenta encontrar al maniático, pero ya no está. En una sesión con su psiquiatra, Jillian revela que el personaje que inventó se ha vuelto real. Cree que Jack salió del armario cuando su padre dejó a la familia. El doctor intenta convencerla de que el producto de su imaginación solo le parece real cuando está estresada. El terapeuta descarta sus ideas y le sugiere tomar sedantes. Las luces comienzan a parpadear en la oficina y Jillian se va enojada. Ella regresa a casa y se vuelve a encontrar con el vecino. Jill le agradece el apoyo y acepta su oferta de tomar el té juntos. Jillian le cuenta sobre su trabajo. Ella responde contándole toda la historia sobre Pretzel Jack y las puertas misteriosas, incluso sobre el hecho de que el monstruo mató a Jason. Él sugiere que el payaso demoníaco parece estar atacando a quienes hacen enojar a Jillian. Tom llega a la casa de la misteriosa dama. Resulta ser su psiquiatra. Le dice que no debió acercarse al bebé en el parque. El hombre no puede calmarse y dice que el bebé se parece a él. La señora lleva a Tom al interior de la casa. Abre una habitación y enciende velas en su interior. Tierra la puerta y Tom se queda solo. La mujer le pide que encuentre su silencio y se va a alimentar a los peces. Pero en la oficina enciende la cámara oculta de la habitación con su paciente desnudo. Los peces sin alimentar ya no parecen interesarle. Jillian regresa a casa con Ian cuando ya está oscuro afuera. Él le cuenta que, cuando era niño, también inventó un personaje de guardián imaginario. Su nombre era Tallboy, una enorme criatura con cara de bebé que se suponía infundía miedo en la gente. Jillian le cuenta sobre su complicada relación con su padre. Él todavía está en la ciudad, pero ella no quiere hablar con él. Cuando Jill tenía ocho años, su padre la dejó a ella y a su madre por otra familia. Mientras tanto, Tom entra a la habitación con la piscina y se acuesta en ella para calmarse y relajarse. En casa, Jill escucha que alguien lo llama, abre su computadora portátil y responde. En el otro extremo está una mujer con la inicial S y su hijo pequeño. Sarah le pide a Tom que se mantenga alejado de ella y su bebé. Las luces de la habitación empiezan a parpadear. Al mismo tiempo, mientras Tom nada, la psiquiatra nota movimiento en su casa. Jack se ocupa de la mujer rápidamente mientras Tom ni siquiera escucha los disparos. Está relajándose en el agua. El payaso se acerca sigilosamente a Tom y lo ataca. Tom lucha contra el demoníaco Jack. La manifestación de la imaginación de su esposa intenta ahora hogarlo en la piscina, pero el hombre logra liberarse. En el pasillo, respala y cae. Cerca se encuentra la terapeuta, medio muerta. La criatura salta sobre el protagonista desde arriba e intenta clavarle el cuchillo. Jack casi logra su plan, pero el disparo le da a Tom algo de tiempo, aunque el atacante sigue vivo. Mientras el hombre sale corriendo del pasillo, el monstruo enmascarado se levanta del suelo y lo sigue. Tom toma las llaves y se sube al auto de su consejera vestido únicamente con ropa interior. El vehículo arranca en el último momento, cuando Jack está justo al lado. Pero de repente, una mujer choca contra el auto. La criatura ve esto y se retira. Llaman a Jillian al hospital para ver a su esposo. Baja al primer piso y allí se encuentra con su vecino. Ian trae al perro que ha salido corriendo a la calle. Le ofrece a su nueva amiga llevarla a la clínica y entran juntos a la habitación de Tom. El esposo de Jill dice que se siente mejor. Tom le dice a su esposa que ha estado practicando meditación en el agua. Jillian se pregunta por qué no se lo ha contado antes. Quiere saber los motivos de las preocupaciones de su esposo, pero la policía interrumpe la conversación. Dos agentes entran a la habitación e interrogan a la pareja sobre lo sucedido. El nombre de la fallecida era Vanessa Moss y no anunciaba sus servicios en ninguna parte. Debido a esto, los oficiales concluyen que Tom era el objetivo del ataque. Él y la psiquiatra tienen un contacto común en sus teléfonos, Sarah Winters. Tom dice que trabajó un poco para ella y que ella sabe la dirección de su casa. La policía está interesada en la extraña apariencia del criminal. Jill dice que no sabe nada al respecto, pero su esposo señala que el maniático se parece alarmantemente a Pretzel Jack. Cree que alguien estaba en su sótano, encontró los dibujos de su esposa y decidió copiar su apariencia. La policía vuelve a preguntarse por qué el maniático siempre deja viva a Jill. En casa, Tom le ofrece a Jill ir a un hotel, pero su esposa quiere mostrarle algo. Jack observa su conversación desde afuera, pero luego se va y se queda dormido. En el sótano, Jillian revela que inventó a Jack como su protector contra todo. El monstruo no le teme a las balas y su prototipo era un payaso del circo al que solía llevarla a su padre. Cuando el hombre dejó a la familia, Jack se hizo real. Recordó a la criatura saliendo y arrastrándose por la puerta de un pequeño armario en su antigua casa. Jillian cuenta que su amigo solía dormir debajo de la cama durante su infancia y desapareció cuando ella se mudó. Lleva a Tom al interior del pasillo, más allá de la segunda puerta con la huella de la mano. En la habitación vacía hay algo que se parece al maquillaje seco de Jack. Jill le pregunta a Tom sobre el niño. Las luces parpadean y Jack se despierta en su escondite. La esposa le cuenta a Tom todo lo que sabe sobre Sarah y el bebé. Tom afirma que cuando comenzó su relación con Jillian, él ya no tenía nada que ver con Winters. Resulta que Sarah está casada y su esposo cree que el bebé es suyo. El hijo de Tom tiene ocho meses y una semana. Jillian acusa a su esposo de no decirle nada. Tom responde que no pudo debido a la situación con su padre. Admite que cometió un error y que hizo algo incorrecto. Jack corre por el bosque. Tom dice que tenía miedo de perder a su esposa y que por eso no le dijo nada. Su esposa responde que ya no sabe si podrán estar juntos. La criatura solo encuentra su auto alejándose. La pareja decide acudir al psiquiatra de Jillian. El doctor accede a realizar una sesión, pero promete derivar a la pareja a un terapeuta familiar que conoce. El doctor todavía piensa que Jack no es real. Tom dice que se siente culpable por ocultarle el secreto a su esposa y ahora quiere compensarla. Jillian, por otro lado, quiere hablar sobre su amigo imaginario, pero ninguno la escucha porque no desean abordar el problema real. Cuando el terapeuta le dice que es una niña, las luces de la habitación comienzan a parpadear. Se oye un fuerte ruido procedente de la habitación contigua. Jill le pide al terapeuta que no mire. El doctor insiste en que Jack no es real y abre la puerta. De hecho, era solo un simple conserje limpiando la habitación. Desafortunadamente, la ventana resulta estar abierta. Jack entra gateando a la oficina y comienza a realizar su siniestro baile. La criatura se levanta frente al doctor y lo mira fijamente a los ojos. Afuera, Ian recoge a la pareja. Está cerca, en su auto. Jack corre tras ellos, pero desaparece rápidamente de la vista. El vecino lleva a la pareja a casa y los invita a entrar. Afirma que Jillian tiene alguna habilidad especial, al igual que él. La pareja le cree y entra. Él les dice que Pretzel Jack es la encarnación de los miedos y emociones de Jill. Su única diferencia con otras personas es que puede materializarlos en una criatura espeluznante. Resulta que Ian no se mudó a la casa de al lado por casualidad. Ha aprendido sobre las habilidades de Jill y cree que los dos pueden sentirse el uno al otro. También cree que Jack y otras criaturas similares pueden ser controlados y que él y Jill pueden moldearlos a voluntad. Tom pide pruebas. Ian acepta materializar un gato. El hombre desconfiado pedía un hombre lobo, pero su esposa le propuso una tarea más sencilla. Ian se acuesta en la cama. Las luces comienzan a parpadear. El vecino se acerca a la pequeña puerta que ha aparecido en la pared, la abre y un gato sale corriendo de ella. Pertenece a una raza especial de Likoi. Se les conoce como gato sombre lobo. El vecino le dice a Jill que debe aprender a controlar la energía. También dice que con el tiempo podrá aprender a materializar las puertas y destruirlas. Ian cree que el poder actúa sobre objetos creados por la mente a una distancia de unos pocos cientos de kilómetros. El resto del tiempo, las criaturas no se mueven y eventualmente se secan y se desmoronan. Pero si un humano puede crearlos, existe un alto riesgo de que su mente genere otra. Por eso, Jillian debe aprender a controlar a Pretzel Jack. El trío decide atraparlo para que Jill pueda practicar. Se sientan en una habitación oscura y la pareja comienza a hablar de su relación. Tom lastima deliberadamente a su esposa para hacerla enojar. Le dice toda la cara e intenta irse, pero Jack lo recibe en el pasillo. En ese momento, Jill recibe una llamada de su padre y Jack está corriendo junto a Tom. Se dirige hacia su ama y hace su extraño baile acrobático frente a ella. En ese momento, alguien toca el timbre del piso de arriba y llama a Tom. Él abre la puerta. El episodio comienza con la primera aparición de Jack en la vida de Jillian. El nuevo huésped es amable con ella. Le muestra trucos y la divierte. El recuerdo termina con Jillian y Jack abrazándose. Se acuesta pacíficamente junto a los restos secos de su predecesor y se queda dormido. Cuando esto sucede, Ian y la chica abandonan la habitación. El vecino le dice a Jill que tiene un don único, pero que debe mantener la calma y practicar para dominarlo. De repente, Jillian ve a Tom hablando con Sarah. Las luces de la casa empiezan a parpadear de inmediato. Jack sale corriendo del sótano inmediatamente, pero Ian logra encerrarlo detrás de la puerta. Cuando ella se calma, también lo hace su amigo imaginario y las luces dejan de parpadear. Al menos eso es lo que parece en un principio, pero el astuto Jack encuentra una salida por la ventana del sótano y quiere a Sarah en la pierna. Tom lo empuja y sale corriendo con Winters, pero la criatura los persigue. Ian y Jill los siguen, pero Sarah logra llamar a la policía y los agentes involucrados en el caso de Jack llegan al lugar. Cerca de la casa de la pareja encuentran el marco roto de una ventana del sótano. Sacan sus armas y comienzan a inspeccionar los alrededores. Mientras tanto, el vecino intenta enseñarle a Jillian cómo manejar sus nuevas habilidades. Juntos siguen un rastro de maquillaje blanco en el suelo. Tom y Sarah se adelantaron e intentaron esconderse de su perseguidor. Entran en un edificio. Allí, la pareja comienza a arreglar su relación. El hombre dice que quiere ver a su hijo. Sarah, por su parte, dice que se hizo una prueba de paternidad de ADN y ha venido a informar de los resultados a su examante. Probablemente Tom no esté relacionado con el niño que pensaba que era su hijo. Al mismo tiempo, el padre de Jillian intenta entrar en su casa. Toca la puerta, pero no hay nadie. Mientras el hombre busca a su hija, Jack alcanza a Tom y Sarah y comienza a buscarlos por todo el edificio. Tom deja a Sarah en un lugar seguro y va a buscar ayuda. La criatura estuvo a punto de atraparlo varias veces. La huida del hombre termina en la piscina. Allí, el payaso lo atrapa e intenta ahogarlo. Jill e Ian lo atrapan en el acto. El vecino promete ayudar a su amiga a controlar su don. La toma de las manos y le pide que haga todo lo que le dice. Jill obedece. Tom nada hasta la superficie y finalmente respira. Jack lo soltó y se quedó en el agua con los brazos extendidos. Pero Ian quiere que la chica termine lo que empezó y aprenda a destruir las creaciones de su mente. El método funciona y Tom sale al lado de la piscina. Exhaustos, Jill e Ian caen al suelo. Sarah corre a ver a Tom, mientras su esposa y el vecino los observan desde la ventana. A Jillian le sangran los oídos. Tom mira con aprensión a su esposa y se va con Winters. Llevan a Sarah al hospital. Todos los que estuvieron allí durante el último ataque de Jack están en la habitación. Winters les pide a todos, menos a Jill, que salgan para poder hablar con ella. Se quedan a solas y Sarah confiesa que su hijo no es de Tom. Mientras tanto, en el pasillo, Tom no se lleva bien con Ian. Se aleja de él y se adentra en la clínica. Sarah dice que el esposo de Jill nunca la amó. Simplemente quería participar en la crianza del niño, pensaba que era suyo. Pero a Jillian eso no le conmueve. Le preocupa más el hecho de que su esposo le mintió. Sarah dice que puede recuperar la confianza, pero ella lo duda. Jill sale de la habitación e Ian le habla. Busca a Tom, pero él ha ido a buscar café para Sarah. Cuando Tom regresa a la habitación, su esposa ya se fue con el vecino. El señor Winters está de camino al hospital, por lo que el hombre se marcha apresuradamente. En medio del camino, Jill pide detener el auto. Sobre la carretera cuelga un cartel que anuncia el proyecto de vivienda social que está construyendo su padre. Le pide a Ian que le enseñe cómo usar su don. En el hospital, la policía detiene a Tom. Sospechan que su esposa organiza los asesinatos. Ian lleva a Jillian a la antigua casa de su familia. Está ubicada en un barrio abandonado que una vez construyó su padre. Ella se siente enferma. Ian explica que sus poderes la están agotando y que necesita tiempo para recuperarse. Le prepara un lugar para dormir en el sofá. Toma su teléfono y revisa los mensajes. Su padre, preocupado, le envía mensajes. Tom llega a casa y encuentra un mensaje de voz de Bill Hope en su teléfono celular. Dice que solo quiere darle a su hija información importante sobre su familia y que la está buscando. Tom llama a Jill. En ese momento, Ian llega al motel donde se hospeda a Bill. No el niño que esperabas. ¿El padre? Le dice a su padre que no abandonará a su media hermana como lo hizo él. En respuesta, Bill le pide que haga lo correcto por una vez en su vida. Le dice a Ian que deje en paz a su hermana. Dice que él siempre ha sido la mala semilla y que ha hecho en su mayoría cosas malvadas y horribles. En ese punto, Ian pierde los estribos y las luces empiezan a parpadear. Le dice que Jillian ha heredado su don de su padre. Bill no parece entender de qué está hablando. A sus espaldas, la puerta se abre. El enorme tall boy, amigo de la infancia de Ian, mata a Bill y arroja el cuerpo en la bañera. Él le ordena que limpie. Tom descubre al vecino cargando las últimas pertenencias en el auto. Espera a que Ian se vaya y entra en la habitación de Bill. Está completamente limpia. Ian llega a un restaurante de comida rápida y come rápidamente un pedido enorme para recuperar fuerzas. Jillian se despierta por la mañana y el vecino le trae té de hierbas. Le dice que necesita recuperar sus fuerzas antes de su próxima sesión de entrenamiento y la besa en los labios. Jill se aleja. Al comienzo del nuevo episodio, Ian tiene una sesión de entrenamiento con Jillian. Le pide que cree un conejo, pero ella falla. Su mentor le dice que falló porque la noche anterior destruyó a Jack. La criatura era parte de Jill. También le cuenta que lo mismo pasó con el primer personaje de su infancia, Tollboy. Jill lo intenta de nuevo. Abre la puerta recién aparecida y de ella emerge un conejo, pero es aterrador y muere inmediatamente. Al ver esto, Ian revela que fue él quien creó el perro y lo plantó en la casa de los recién casados. Anima a su aprendiz diciéndole que pronto podrá controlar a los tulpas como si fueran sus marionetas. Ian está preparando el desayuno. Mientras tanto, Jillian encuentra su teléfono destrozado en el suelo. No entiende lo que pasó y decide salir a tomar un poco de aire. Tom intenta llamar a su esposa, pero cada vez recibe el mensaje de voz. Le deja un mensaje pidiéndole que regrese a casa. Acaricia al perro y, fuera de la ventana, ve otro y va tras él. Jill también nota un movimiento extraño. Su búsqueda la lleva a la espesura y luego a la puerta principal de la casa a la que la llevó Ian. Entra, abre el armario y encuentra adentro su viejo perro de juguete. Jillian interroga a su mentor durante el desayuno. Pregunta por qué eligió esa raza en particular para su perro. Ian responde evasivamente y Jill le cuenta sobre el juguete que tenía cuando era niña. También le pregunta al vecino por su mamá. Ian dice que murió ese mismo año. Termina agregando que ella merecía algo mejor de lo que recibió y se abalanza sobre la comida. Mientras Jillian desayuna con el vecino, Tom encuentra al segundo perro vestido con un suéter rosa. El animal guía al hombre a la casa de Ian, la que alquila para trabajar. En el sótano, el hombre descubre muchas pequeñas puertas ocultas por la basura. Allí también encuentra dibujos extraños, una desafortunada réplica del perro de Jill y la foto familiar de Ian. Jill dice que quiere volver a casa y el hombre accede a llevarla. En su destino, cuando la pareja sale del auto, Tollboy sale tras ellos. Dentro de la casa se encuentra con Tom. Él le pregunta inmediatamente a Ian qué estaba haciendo en el motel la noche anterior. El esposo de Jill dice que su padre la llamó y pone sobre la mesa una foto de su familia, que encontró en la casa del vecino. Tom dice que su papá quería contarle algo importante y urgente sobre su familia. Cuenta cómo fue al motel para hablar con él y vio a Ian marcharse. El protagonista también le pregunta inmediatamente a Ian por qué tiene tantas fotografías de la infancia de su esposa. En este punto, Jillian lo entiende todo. Ian dice que ha estado buscando conocer a Jill desde que se enteró de ella y del hecho de que tiene un don similar. Dice que la ama y que ha hecho algo importante por ella. Para verlo, invita a la pareja al garaje. Cuando el trío llega allí, se encuentra con una visión horrible. Al ver esto, Ian cierra la puerta del garaje. Jillian lo empuja. Le dice que se mantenga alejado de ellos y llama a la policía. En este punto, Tollboy quiere abalanzarse sobre ella por detrás, pero Ian no lo deja. Los detectives encuentran el cadáver en el garaje e interrogan al vecino sobre lo sucedido. Admite que mató a Jason, a su padre y al psiquiatra. También revela que mató a los dueños anteriores de su casa y los escondió en el patio trasero. Lo esposan y lo envían a prisión. Después de todo esto, Tom tiene una conversación con Jillian en su casa. La pareja decide permanecer junta y consolidar su decisión en la cama más cercana. En el momento de intimidad, las luces empiezan a parpadear y aparece una nueva puerta en la pared. Esta vez, sin embargo, es horizontal. Tom la abre. A ella le parece que la criatura está muriendo. Mientras tanto, la policía lleva a Ian a la comisaría. La carretera está bloqueada por un autobús escolar con las luces de emergencia encendidas. Tan pronto como los oficiales reducen la velocidad, Tollboy comienza a correr tras ellos. Toma las herramientas de los trabajadores de la carretera y rompe el parabrisas. Luego, la criatura mata metódicamente a los dos detectives y libera a su amo. Ian abandona la escena del crimen. En casa, Jillian pide estar a solas con el horrible bebé. Tom sale a tomar un poco de aire y se topa con Ian. El hombre intenta que un policía arreste al huésped no deseado, pero el vecino llama Tollboy. El monstruo mata al policía. Tom quiere volver a casa, pero en el lugar de la puerta principal aparece un pasaje creado por Ian. Detrás esconde el monstruo de sus dibujos que se asoma por una pequeña grieta. En ese momento, la criatura que crearon Jill y Tom mueren brazos de ella. Baja al primer piso y sale. Allí nota la puerta de Ian, pero ya no hay nadie detrás. Cerca descubre un mensaje. El siguiente episodio comienza con Tom siendo arrastrado por el suelo de una casa medio desmayado. Ian hace que el hombre recobre el sentido. De repente, Ian siente un dolor intenso, pero se recupera rápidamente. El vecino amenaza a Tom de muerte. También confiesa su amor por Jillian y confía en la misteriosa conexión entre ellos. Cree que la pareja se unió solo por su antigua amistad. Tom espera el momento en que Ian se retuerce de dolor nuevamente para salir corriendo. Tollboy sale en su persecución. En este punto, Jillian llega al vecindario fantasma tan pronto como sale del auto. Alguien pasa corriendo detrás de ella. Un auto se detiene y la ciega con sus faros. El hombre que está dentro se presenta como un oficial de seguridad. Jill le pregunta si ha visto a alguien allí ese día. Cuando el guardia sale del auto, extrañas criaturas comienzan a rodearlos. Los monstruos matan rápidamente al guardia. Mientras Jill escapa, en una de las casas encuentra su esposo. Tom la toma de las manos y ella intenta convocar a Pretzel Jack. Sin embargo, en un momento, la imagen de Ian aparece frente a ella durante un segundo y no pasa nada. Su esposo se comporta de forma extraña e insiste simplemente estar juntos y a solas. De repente, Jill se da cuenta de que él también es una criatura imaginaria y comienza a retroceder. Una copia de Tom la persigue mientras Ian se retuerce de dolor en el suelo de su vivienda. Jillian apuñala al doble con una estaca afilada y un líquido blanco sale de su cuerpo. En ese momento, el verdadero Tom aparece detrás de ella. Llega la mañana. Las criaturas corretean por el vecindario inacabado. Jill y Tom se esconden en uno de los edificios. Juntos, los recién casados se encuentran en la calle e Ian sale a recibirlos. Parece débil y confiesa que creó una copia de Tom para estar con Jill. Tallboy se le acerca por detrás. Ian le ordena atacar a Tom. La pareja huye. Después de un par de metros, su vecino cae del dolor. Tom y Jill llegan a una casa sin terminar. El esposo dice que está dispuesto a aceptar a su elegida con todas sus rarezas y le confiesa su amor. También le pide disculpas por no escucharla cuando era necesario y no creerle de inmediato. Ian recupera el sentido en el suelo mientras Tallboy se acerca a la casa donde se esconden los recién casados. La pareja decide actuar. Jill sube al segundo piso. Durante mucho tiempo, ella no puede materializar una nueva puerta. Tallboy entra a la casa buscándola. Tom distrae al monstruo y Jill finalmente crea un pasaje. El trío decide matar a Ian y sale a la calle. El vecino intenta escapar. Hordas de sus creaciones deambulan por el vecindario. Ian corre hacia un terreno baldío y usando lo último de sus fuerzas, revive a Tallboy. Ve a sus perseguidores y continúa huyendo. La persecución los lleva a todos a una casa. En una habitación, Jillian encuentra un doble descompuesto de su madre. En otra encuentra a su hermano comiendo en el suelo. Numerosas puertas de colores se alinean en las paredes. El niño cuenta cómo presionó a su hermana para que usara su don. Ian también pregunta si Jillian siente su conexión. Ella responde que sí, pero piensa que él está loco. El hermano acusa a Jill de no buscarlo. Se decepciona de su hermana e intenta estrangularla. En este punto, Jack acude en ayuda de Jillian, pero Tallboy lo corta por la mitad, por detrás. Tom acude en ayuda de su esposa. Tallboy corre hacia él, pero falla. Todas las puertas desaparecen. Tom y Jillian se encuentran de regreso en casa. Están cuidando a su bebé. El bebé ha heredado el don de su madre y materializa su primera puerta. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo para poder traerte resúmenes aún más interesantes.